No hay nada más difícil que vivir sin ti Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de hacerte estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar Así sin pena, ajá Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas Vivir así es morir de amor, soy mendigo de sus besos Eres tú, como el agua de mi fuente Ven, que el tiempo corre y no se para Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti Dicen en el pueblo, que un caminante paró Que pasará, que misterio habrá, no puede ser mi gran doce Algo de mí, algo de mí, algo de mí, se va muriendo Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Que te vas Que la возможность No sé Gracias por ver el video.